Mamá siempre me decía, si estudias eso, mujeres no No te confíes que digan, solo es el prepo y graduación 20 litros de cerveza, las resistencias Y el transistor, y que Don Berchis me diga, no es Infocus, un proyecto Aquí no duermes, ni gozas, ni chupas, todo por culpa del Chaco Mientras que en tele y en redes, pasan a vaca, con el pelón Con el Piraña, el Udeña y el Alex, paso cagado aquí en control ¿Dónde estará el Orochi? Tal vez España o en Nueva York Yo invertí harta platica, a ese protó y se quemó Entonces el Inge, me puso cero y me dejó Pero la suerte está conmigo, porque el Sim ya me salió Y las borracheras continúan con el Inge Rodolfo Falta que el Ayala haga algo pa' caer en la canción Pero el Guasaki se echa el hombre por la misa anterior Todo el mundo sabe del negocio que el Segovia ya empezó Yo soy el que hace el proyecto y con eso el lucro Oye Chacón, déjate de huevadas En España eras copión Mientras que aquí te me embalas Y tú me rompes la invitación Si estás en prepo pensando y soñando Seguir carrera en control No seas ingenuo, novato Yo te lo advierto Juan Bracagón ¡Ándate a res! Gracias por ver el video Amigo